Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper. ¿Qué hay? ¿Qué onda hoy con esa energía de esa persona? ¿Realmente tiene la intención de una vuelta? ¿Por qué no te ha escrito todavía? ¿Por qué no se ha aparecido? ¿Por qué no te ha llamado? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo está esa energía? No voy a preguntar si viene o no viene, sino ¿qué siente en este momento? ¿Cómo se encuentra? ¿Está en la disposición? ¿Habrá un futuro próximo o más o menos próximo para un regreso? ¿Será que se ve alguna perspectiva? Vamos a ver, pasado, presente o quizás alguien nuevo. Vamos a buscar acá entonces la energía de esa persona el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con la trama. Que fue lo que preguntamos, que si esta persona tiene el deseo, tiene las ganas de ir o no ir, de volver o no volver, pues déjame decirte que esta carta indica que esta persona tiene el deseo, le gustaría, está en la posibilidad, está en, ¿por qué no?, el deseo de venir o la intención de venir a replantear de nuevo la relación. Hoy estoy súper contenta porque todas las lecturas que he hecho hasta ahora me han salido muy, pero muy buenas, como muy evidentes para un regreso. Bueno, qué bueno, me encanta, me encanta cuando regresan, claro, en buena onda. Tú sabes que la gran mayoría de las personas cuando se van, a menos de que haya pasado algo terrible, vamos a decir inédito y difícil de una vuelta, generalmente regresan. Ah, eso es una encuesta que hemos hecho y que yo busqué y entendí en el internet y vi que hay una encuesta que ha salido de que la gran mayoría de las personas cuando se van porque se fueron bravas o se fueron porque se fueron detrás de alguien o se fueron sin saber qué sentían y bla, bla, tú sabes, ¿no? Por eso te digo, hay excepciones, terminan regresando. Y todas las lecturas que he hecho hoy día, hoy me han salido excelentemente buenas. Vamos a ver si continúo así. Entonces, esta carta, ¿qué me está hablando? Me está diciendo esta carta, esta es la trama, que esta persona está replanteándose la posibilidad de un replanteamiento. ¿Estamos claros? Seguimos. Vamos a ver, otra carta. Pero mira, mira cómo se visualiza esta persona. Se está visualizando ya en la familia. Mira, puede ser que sea una persona del presente que ahorita está replanteándose algo contigo. Que hubo como un conato de ruptura, vamos a decir, se resquebrajó, hubo un temblor, no fue un sismo, sino un temblor. Y entonces, esta persona quiere como replantear de nuevo la situación contigo. Y se está mirando, se está observando, se está visualizando así en la familia, hasta con las mascotas. Entonces, esto es bien importante, porque esta carta está en su mente, está visualizándose contigo, está visualizándose y ese es el replanteamiento que quizás quiere hacer. Es como decir, quiero volver a casa, en caso tal de que sea un pasado. Quiero replantear mi relación, porque siento que hay que hablar, si estamos en un presente. Me gustaría tanto entrar en una relación con esta mujer o este hombre, y me estoy imaginando ya en familia. Es una persona nueva que está hablando y que está pensando. Si es del pasado, no sabe qué hacer, con lo que siente, y si es del presente también, y si es del futuro también. Y aunque le hayas dicho no, en el supuesto negado de que le hayas dicho un no, esta persona igual va a insistir hasta conseguir esto. Te lo tengo que decir. Es una persona insistente. Seguimos. ¿Qué pasó aquí? ¿Su corazón cómo está? Mira cómo está. Está con la carta del duelo de amor. Ya está invertida. Eso significa que ya esto tiene un tiempo que sucedió. Y que no tengas la menor duda de que esta persona le pegó muy duro, le dio en la madre esta ruptura, ¿sabes? Y que ahora se está aliviando, se está mejorando, pero siempre hay altibajos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a lo mejor esta persona ahora sí que se dio cuenta de estas dos copas que quedaron todavía aquí paradas, y que esto es una posibilidad de salir de ese túnel oscuro y empezar a ver una luz. Como decir, tengo la esperanza de que mi divino, mi divina me pueda volver a recoger, me puedan volver otra vez a aceptar. ¿Ok? Con ese replanteamiento. Todo esto se lo está haciendo, todo este mental se lo está haciendo esta persona, ¿no? Seguimos. Ya lo tiene decidido. Esto es algo que está más que decidido, mi gente. Esto, esta persona no le está temblando el pulso para nada. Quiere venir a replantear y quiere venir a replantear. No sabe porque no sabe. ¿Por qué? Porque no sabe lo que siente. Digo, porque no sabe qué hacer con lo que siente. Esa es la verdad. No sabe qué hacer con lo que siente. Inclusive no sabe lo que siente. Porque tiene esa confusión en su alma. ¿Por qué yo siento? ¿Por qué pienso tanto a mi divino, mi divina? Y aunque le digas que no, esta persona está dispuesta. Está dispuesta a luchar a como de lugar por esa situación. Por volver de nuevo. Por estar de nuevo contigo. ¿Por qué? Porque esta persona quiere regresar de nuevo a casa. ¿Cuál será otra carta? Vamos a sacar otra carta más. Dice esta persona, como resultado semifinal. Dice, no me voy a arriesgar a volver a cometer el mismo error. No me quiero arriesgar más. Quiero llegar a tu vida de nuevo, a mi hogar en paz. Y no me quiero volver a ir. Porque no sé qué es lo que me está pasando contigo. No sé qué hacer con todo lo que siento. Y aunque me digas mil veces no, mil veces voy a insistir. Pero yo no me voy a arriesgar de nuevo a cometer el mismo error. Eso es lo que ya te estará diciendo más adelante esta persona, ¿sabes? Y que será el resultado acá. ¿Cómo será el consejo o la advertencia que te da el tarot? ¿Será que le tienes que escuchar? O mejor no. Sí, mira, justicia divina. Esto se va a dar por justicia divina. Esta persona estará pasando, y de hecho pasó mucho con esta carta, por justicia divina, porque le toca, porque le cometió una falta, cometió un error, cometió algo acá, que ni siquiera sabía ni se imaginaba lo que detrás podía venir, las consecuencias. Y eso es ahora lo que le está mostrando la justicia divina. Esto se equilibra nuevamente. Te están diciendo las cartas con la justicia, con la carta de la justicia, y te están diciendo por justicia divina esto va a llegar. ¿Cómo decir lo que es del cura para la iglesia? Pues, y si te toca, te toca. Y si vuelve es porque tiene que volver. Vamos aquí a sacar ahora entonces una cartica de estas oráculos, y vamos a ver qué pasa. Yo tengo confianza, y tú tienes que tener toda la plena confianza, mi gente. Ten confianza, que lo mejor es lo que va a suceder para ti. Vamos, saquemos esta, por ejemplo. Ahora es su turno. ¡Ay, papá! Ahora es su turno, y comenzará su tristeza. Comenzará no. Yo digo que ya está comenzando con esta carta. Ya está comenzando. Ahora es cuando se está sintiendo vulnerable esta persona. A lo mejor le costó bastante reconocerlo, pero ahora no sabe qué hacer con todo lo que siente. Va pasando el tiempo, y más se está aferrando. Va pasando el tiempo, y más te está sintiendo. Va pasando el tiempo, y más te está añorando. Así que, al final del camino, eres tú definitivamente quien decide. Viene a no querer cometer más errores. Recuerda que haciendo siempre lo mismo, no vas a conseguir el mismo resultado al final. Tienes que cambiar, o cambiar las reglas del juego, para que esto avance. Comenzará su tristeza ahora, entonces será su turno. Ahí te estoy dejando, pues, mi querido y adorado, bello, mi bella. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Un besito. Bye. Te quiero un montón. Bye. 12isisisisisisisisisisa. Y hazlo.